La denuncia de García Luna se presenta a partir de que se da a conocer el juicio que se inicia en Estados Unidos. A partir de ahí se aplica la unidad de inteligencia financiera, se encuentran estos datos y se presentan pruebas a la fiscalía. Esta institución, la fiscalía que es autónoma, que es independiente, hace lo propio y abre una carpeta de investigación. Si nosotros no hubiésemos actuado, pues estaríamos sirviendo de cómplices o encubridores. Y Santiago tiene la instrucción, como todos los servidores públicos encargados del combate a la corrupción, de presentar todos aquellos elementos que puedan resultar, que puedan significar delictuosos, no quedarnos con nada, entregar todo a la autoridad competente. Esto no es persecución, es no ser tapadera de nadie.